Queridos vecinos y vecinas de nuestro querido barrio Padre Mujica, quiero compartir con ustedes brevemente un poco cómo estamos viviendo y vivimos desde la Iglesia todo este momento especial de la pandemia. En primer lugar queremos contarles que en nuestras capillas no hay ningún tipo de actividades por prevención y por eso permanecen cerradas y no hay ninguna atención. Pero también queremos que sepan que nosotros los sacerdotes, el Padre Guillermo y el Padre Agustín, vamos a estar disponibles para cualquier necesidad o cualquier urgencia. Pueden a través de nuestros celulares llamarnos y cualquier urgencia o necesidad, visitar a un enfermo, eso sí lo podemos hacer, ya que el Presidente ha tenido en cuenta esa situación y permite que cualquier ministro de cualquier culto pueda visitar y asistir virtualmente a sus fieles, con los cuales nosotros vamos a estar a disposición para cualquiera que lo necesite. También queremos contarles que no vamos a dejar de atender a los que más necesitan, por eso el Hogar de Cristo durante el mediodía, en la semana, va a repartir las viandas a la gente de la calle, también la noche de la caída no se va a suspender y vamos a seguir atendiendo a los que más necesitan, porque los que están en la calle no tienen casa donde resguardarse, donde poder estar. Entonces, bueno, con la autorización que ya tenemos podemos hacer eso y podemos acercarnos especialmente a aquellos que más necesitan. Pero bueno, lo importante hoy es que todos estemos en casa, cuidemos que los chicos no anden en la calle, en lo posible, recemos desde nuestros santuarios, que todos tenemos en casa a la Virgen, al Santo, que le rezamos con devoción, bueno, pidamos especialmente, le pedimos a los mayores, a los abuelos, a los mayores de 60 años, que no circulen en la calle, que no se queden, que estén en sus casas, que recen mucho allí, que la oración de los más grandes es escuchada muy especialmente por Dios y la Virgen, para que, bueno, prontamente podamos nuevamente celebrar la misa todos juntos en las capillas y seguir haciendo nuestras fiestas y celebraciones. Pero ahora nos toca esto, en el tiempo de cuaresma, y bueno, unidos en la oración, los sacerdotes al servicio de lo que necesiten, y vamos a continuar ayudando a los más pobres, que son los que están en la calle, con la comida durante todo este tiempo. Cualquier necesidad, nuevamente lo digo, estamos a disposición, el Padre Agustín y quien les habla, el Padre Guillermo. Y no te olvides de sintonizar Urbana TV el domingo a las 11 de la mañana, porque ahí vas a poder participar de la misa que será transmitida por este canal. Vamos a mandar una bendición a todo el barrio, cuídense mucho, y bueno, y juntos rezando y cumpliendo las medidas de prevención vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.